Muy bien y en otras noticias les contamos que el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hizo referencia a la situación de los hallazgos encontrados en la contratación por parte de la Contraloría y anuncia que ya van dos alférez despedidos y hay otro que va a quedar cesante para que se defienda en la calle. Se refirió también al alférez que fue grabado cuando recibía dinero de un taxista, pues para él es considerable y no creen que sea un cuento en que le estaban pagando una plata que le debían, para él dice que eso no se lo cree nadie. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Rodolfo Hernández. Dos, dos y ahí estamos investigando otro que yo creo que va a salir, el que aparece en los videos recibiendo plata. Salió con el cuento que era el taxista que le debía a él y le estaba era pagando. Cuentos que no se los creen en el mismo. Pues vamos a sacarlo y que se defiende en la calle. Bienvenida a la Contraloría. Si hay alguna irregularidad en los costos de un contrato, pues que la digan, que la denuncien. Porque a veces yo lo que veo que estos presuntos hallazgos son de forma y no de fondo. Ahora si hay de fondo, magnífico, para eso es la Contraloría. Dichosos nosotros. Yo me pongo muy contento que la Contraloría empiece a ejercer realmente la labor por la cual fue diseñada. Saquen todo lo que hayan hecho los secretarios, ya sean pasados, presentes, en contravía de los intereses de la gente. Que saquen todo y que lo pongan a la luz de las autoridades penales. www.scanaltro.com